¡Suscríbete al canal! Evitar que publicaran esto y para eliminar posibles testigos en el proceso que se lleva a cabo en su contra. Hay que recordar que García Luna está preso en un distrito de Nueva York mientras comienza su juicio en el próximo mes de octubre. Hubo muchísimas reacciones al respecto y otras que de hecho brillaron por su ausencia. Este es uno de los dos temas que vamos a abordar el día de hoy con personas expertas. El otro es el estreno de la nueva película The Boss Lightyear, una que incluye un beso entre dos personas. De el mismo sexo y que también ha generado muchísima polémica por más que esto nos sorprenda. Así que agradezco muchísimo en esta emisión, hoy doble de polémica en redes, la presencia de Ezra Alcázar. Querido Ezra, ¿en qué arrobas te podemos encontrar a ti? ¿Dónde interactuamos contigo? Bienvenido. Arroba Ezra Alcázar, muchas gracias Luisa. Arroba Ezra Alcázar en todas las redes sociales habidas y por haber, aunque en algunas hubo más cosas y en otras no. Como TikTok que nunca le puedo hacer caso porque no sé entenderla. Pero bueno, ahí estás también siguiendo contenido. Ahí estamos como golleristas. Muchísimas gracias. Tenemos también hoy a María José Alonso Soberanis. Majito, bienvenida, qué gusto también tenerte por acá. Ella es colaboradora de El Soberano. ¿Y en qué arrobas podemos interactuar contigo, Majo? Muchas gracias, qué gusto saludar a todas y todos. Estoy en Twitter como arroba Majo Soberanis, casi igual en todas las redes sociales, excepto TikTok como Ezra, porque tampoco le entiendo, pero por ahí nos creemos en Twitter. Muchísimas gracias, Majito. Y también tenemos a Carlos Augusto Jiménez, Arate, investigador de la neointeracción social. Ya alguien que ha estado en varias polémicas seguidas por sus brillantes mapas de interacciones. Maestro, muchas gracias. ¿Y cuáles son tus arrobas? Hola, buenas noches. Sí, es arroba Carlos Augusto JZ, tanto para Facebook y Twitter. Ahí me pueden encontrar. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todas y todos por estar por aquí. Y les comparto nuestra encuesta antes de que empecemos a compartir los diferentes tuits que vimos de estos dos asuntos. Vamos a empezar con el de García Luna. Y por eso le preguntamos a la gente en Twitter, en YouTube y en Instagram lo siguiente. ¿Crees que cuando la investigación lo permita deberían hacerse públicos? Los nombres de los periodistas que presuntamente fueron sobornados por García Luna, A, sí, B, no, C, no lo sé o D, es la opción libre para que nos hagan saber su opinión. Puede usted interactuar con nosotras y nosotros en arroba canal 14MX, particularmente hoy con el hashtag García Luna. Querido Ezra, ¿crees que cuando la investigación lo permita deban hacerse públicos los nombres de las o los periodistas que posiblemente fueron sobornados? Sin duda alguna. Además, bueno, no sé, yo creo que es para, nos ayudaría con las quinielas, ¿no? Yo tengo mis quinielas de quienes pueden salir por allí. Algunos de hecho solitos ya se han ido anunciando, publicando algunas columnas que parecen defensa de García Luna, defensa de lo indefendible. Pero creo que es muy importante que sepamos quiénes son esos personajes, justo por el problema que tenemos en los medios de comunicación. Vivimos en esta lucha eterna de que si hay riesgos contra la libertad de expresión, que si la contienda que hay a veces entre el poder político y algunos comentaristas, para no llamarlos completamente periodistas, porque muchos no lo son y no lo han sido nunca, es fundamental que podamos ponerles nombres a esas personas, porque son personas que además de que se han ido desacreditando a lo largo de los años con muchas cosas que han publicado, creo que le hacen daño no solamente a la democracia, sino al oficio, a la profesión del periodismo que es fundamental en nuestro país. Entonces, en este debate que hay sobre la libertad de expresión, el que podamos ponerle rostro a esas personas, sin que sea ya una especulación, sino que lo sepamos de cierto, creo que es fundamental. Ok, un voto para sí. Entonces, Majo, ¿tú qué dirías? ¿Se deben conocer los nombres de estos periodistas? Digo, una vez que se confirme, supongo, si es que hay juicio en octubre, ya llegaremos a eso. ¿Tú qué dices? ¿Ah, sí, ve, no, sé, no lo sé? ¿O nos presentas otra opción? Yo voy por el, por supuesto que sí. Ya creo que esta es una discusión que tenemos algunos meses que medio se puso sobre la mesa con todo el tema de Loret, pero pues la abandonamos muy rápido, a mi parecer. Y es que, pues sí, la verdad es que las audiencias tenemos derechos y hay periodistas, o bueno, como bien dice, algunos ni periodistas no, son solo opinadores, muchos de ellos del viejo régimen. Y pues sí tenemos derecho a saberlo, ¿no? Debería existir, por ahí hablando de tuits polémicos, en algunas ocasiones leímos que debería existir una especie de etiquetado claro en los medios de comunicación. Creo que sí tenemos derecho a saber qué intereses están detrás de estos grandes medios, como ocurre en otros países, que es la normalidad, ¿no? Y pues aquí en México creo que deberíamos empezar a entrarle un poco más al tema y a saber cuáles son las agendas, los intereses y los financiamientos de quienes nos presentan la información todos los días. ¿Qué sellos pondrías, Majo? En este etiquetado, claro. No, bueno, y cerramos esta parte de las respuestas de la encuesta con Carlos Augusto. ¿Tú qué dirías? ¿A sí, B no, C no lo sé o nos presentas otra opción? Creo que tal vez esté silenciado. Ahí está, ahí está. Sí. Yo diría que sí, pero sin sorpresas. La lista, creo yo, que ya está más conocida. Sí, por ahí ha habido diversos anuncios, a veces hasta el propio presidente, ¿no?, de cuánto se le pagaba a los periodistas más influyentes de la tele y de la radio en nuestro país, en lo que fue, pues, básicamente los últimos sexenios, tanto del PAN y del PRI, ¿no? Entonces, creo que si esa lista se revela, no habría ninguna sorpresa. Estarían los mismos que hoy están en contra de López Obrador todos los días, sin ninguna lógica, sin ninguna razón. Creo que ellos estarían ahí en primerísimo lugar. Pues ahí está. Aquí hay tres votos por el sí. Ya veremos al final de esta hora de polémica en redes cómo votó nuestra audiencia. Quisiera que empecemos, como ya les decía, con el hashtag García Luna, el mismo asunto que estamos discutiendo hoy en Twitter, YouTube e Instagram, porque justo hubo muchísima interacción después de que se hizo público. Esto que la fiscalía que lleva el proceso, porque no es ya el juicio, pero el proceso en Nueva York que pidió que se considere contra García Luna. Bueno, hubo muchísima gente que reaccionó y muchísima gente que debió haber reaccionado que no lo hizo. Entonces, empezaría contigo, Ezra, para ver eso. Pero, ¿quiénes te llamó la atención que opinaran? Ya decías algunos periodistas. Efectivamente, yo vi hartas columnas y tweets defendiendo a ultranza a García Luna y otros funcionarios muy cercanos a él que no dijeron nada. Entonces, ¿tú por dónde viste la conversación en redes? Ahora sí que son columnas de risa loca, ¿no? Ahí el ex camarada Carlos Marín, de quien yo leí un libro de periodismo, un manual de periodismo en la carrera, pues publicó una columna defendiendo prácticamente a García Luna, que se sumaba a la de Raimundo Rivapalacio, echándole la culpa, cargándola a este gobierno, cargándole una cosa sin sentido a la Fiscalía de Brooklyn, diciendo que es para intentar sostener, que esta lucha contra los periodistas es para sostener un caso en donde no ha podido comprobarse cosas. Esa acusación que hace Rivapalacio me parece mucho más grave que cualquier cosa que se esté filtrando en este momento y que todavía estamos esperando a que sea comprobada. Creo que esa lógica en donde salieron algunos a defenderse en este momento o a intentar defender lo que ya es indefendible, porque es lo más curioso de nuestros temas de hoy, que estamos hablando de un personaje como García Luna que ya no puede defenderse, que ya sabemos que sí hizo cosas, que tiene más de un delito que está por comprobársele. No sé por qué se ponen en esta extraña defensiva y que habría que sumar allí también, que esa es parte de lo que estuvo platicando Francisco Cruz la semana pasada muchísimo con su nuevo libro, el pacto que llegó a hacer Genaro García Luna con un montón de periodistas en esta lógica de no seguir mostrando la violencia. Yo me acuerdo de ese momento que se reunieron varios medios de comunicación para decir, bueno, vamos a cortar la información porque si no vamos a hacer apología a la violencia y también vamos a estar revelando ciertas investigaciones. Y era como entonces, no pasa nada, y lo que pasa son nuestras detenciones. Decía hoy, bueno, no hoy, hoy la leí, decía Riva Palacio, 975 capos y líderes fueron detenidos. O sea, claro, en sus mismas líneas de investigación, en sus mismos números, en sus propios datos. Esa es la verdad histórica que quieren mantener de un sexenio que evidentemente lo único que hizo fue sangrar al país. Entonces, cuando estos personajes salen, pues es como levantar la mano tú solito. Yo tenía en la historia familiar, contaban mis tíos que un día les habían prohibido comprar dulces y uno de mis tíos llega y lo primero que le dice a mi abuela es, no comimos gancitos, ¿no? Pues él solito se acusó, así lo están haciendo actualmente. Solito se acusaron y hay otros que evidentemente se están guardando. Porque aquí no solamente te estás debatiendo tu figura como periodista y tu veracidad, es cometiste crímenes también, ¿no? Pues digamos que son dos asuntos que se están evaluando de forma paralela. Esto que dices, digamos, la gestión de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y el rol que jugaron en ese entonces los medios y que siguen jugando el día de hoy. Porque efectivamente mucho de lo que entendemos como realidad viene de las narrativas en los medios de comunicación. Ahora que decías que presentaban justo estos supuestos resultados, hay que ver el trabajo de periodistas como Emanuel Stills, ¿no? Que justo dice que con tal de presentar cualquier resultado se fabricaban culpables y demás. Entonces, complicado, digamos. Y bueno, cuando hay una investigación como esta en Estados Unidos en la que se presenta posible evidencia como esta, pues todo nuestro país reacciona. Ya sé que ya había terminado, pero nada más, me encantó como el dato irrefutable de Riva Palacio era dos millones de pesos no te caben en dos maletas. Yo me pregunto si él ya lo ha intentado. Bueno, vamos con Juan Alberto Vázquez, que es un periodista que reside en Nueva York. Puso un hilo y me parece importante el principio porque justo de repente en estos procesos legales es complejo entender exactamente los términos. Y me parece bien que justo dice, para detallar a López Obrador y colaboradores el asunto de García Luna en Nueva York, caso donde han mostrado ignorancia, el presidente de México dijo que el juicio de Genaro García Luna ya había tardado mucho. Y dice Juan Alberto Vázquez, primero no hay ningún juicio contra ese acusado, sino un proceso. El juicio como tal está programado para iniciar en octubre, pero incluso un día antes el señor puede aceptar la culpa y cancelar todo. Recordemos que, por ejemplo, el juicio contra el Chapo Guzmán tardó casi dos años en iniciar y sin pandemia en medio. Entonces, bueno, esto me parecía importante para decir, no es efectivamente un juicio, es un proceso en el que pueden pasar muchas cosas, que efectivamente coopere o que se declare culpable, de hecho sería para cooperar, o bueno, ya veremos qué pasa con todo esto que se está pidiendo, se considere. Y otro tuit, rapidísimo, antes de ir contigo, Majo, que es una entrevista que le dio el periodista Jesús Lemus a mi compañero en la octava, a Jesús Escobar, y en esta entrevista le dice Felipe Calderón y García Luna compraron a los medios y periodistas para justificar su guerra contra el narco. Así lo dice el periodista Lemus en Revelaciones, como se llama el programa. Agregó que la fiscalía sabe la mafia que opera en estos medios, responsables de montajes, difamaciones y no pasa nada. Y al parecer sí, escuchamos a Ezra decirlo, escuchamos a Carlos, a Majo, escuchamos a Jesús Lemus, parece ser que toda la sociedad mexicana sabe qué pasa en los medios de comunicación, pero efectivamente no pasa nada, Majo. Exactamente, y es que ya no es solamente un tema de mala publicidad o buena publicidad o tratar de posicionar la imagen de una persona para bien o para mal, se trata de una persona que le dio todas las facilidades desde la comodidad del gobierno federal a un cártel de narcotraficantes para traficar y hacer y deshacer en todo lo que conlleva la actividad de una asociación delictiva como el cártel de Sinaloa. Y pues todo esto pareciera que al amparo de Vicente Fox, de Felipe Calderón, que hablando de quienes se han pronunciado o no, pues yo los veo a los dos muy calladitos en el tema de García Luna, ¿no? Se han vuelto en los últimos años los opinadores también de confianza de la derecha y de la oposición, pero pues sabemos que sus opiniones son selectivas, porque en lo que les concierne a este caso, pues no se pronuncian o se limitan a decir que no sabían en el caso de Calderón. Pero pues como bien dicen, este todavía no es un juicio, te faltan unos meses todavía para que inicie y pueden pasar muchas cosas de aquí a octubre, pero pues en este Inter y también considerando todas las pruebas que la fiscalía tiene que revisar en Nueva York, pues pueden salir muy mal parados estos dos expresidentes, ¿no? Y todos lo sabemos y al parecer, como dices tú también, todo mundo sabe lo que está sucediendo, pero todo mundo sabía que esta persona pues estaba colaborando junto con su policía estrella de Calderón, Cárdenas, Palomino, para pasar drogas, para pasar armas a los Estados Unidos y todos lo sabían, menos el presidente, ¿no? Creo que ese teatrito cada vez se les cae más y es más evidente pues que su responsabilidad en el caso de García Luna, pues es innegable, ¿no? Entonces, de nuevo, no es un tema ya solamente de la responsabilidad de los medios en cuanto a una mala o buena publicidad, que todos también lo sabemos, lleva sucediendo, sucedió por décadas con el presidente López Obrador y el cerco mediático al que se vio, al que se enfrentó durante mucho tiempo, pero esto ya no es solamente un tema de mala o buena publicidad, es pues que ellos actuaron también coludidos con una persona que le puso en bandeja de plata para hacer y deshacer a un cártel que pues nos sumergió en una oleada de violencia durante muchos años. Y el tema es ese, que digamos que la nueva evidencia nos ayuda a ver con otros ojos esto que dices, ¿no? Decisiones que le costaron muchísimo a la sociedad mexicana. Quisiera que viéramos dos tweets, uno es de Jesús Esquivel, el corresponsal de proceso y de la octava en Washington, que justo dice, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita a la corte en Nueva York que admita estas pruebas de las que llevamos hablando estos minutos, que tiene en su poder de que García Luna amenazó e intentó sobornar a periodistas que sabían de sus nexos con el cártel de Sinaloa. Y esta última parte es importante, ¿no? Y que estando detenido buscó formas de asesinar a posibles testigos. Este, pues esta evidencia nos hace preguntarnos cómo operó desde el poder, si eso puede hacer estando en medio de un proceso que no hacía como un alto funcionario. Y quisiera ver un tweet de la periodista Olga Warnat, también rapidísimo, que dice lo siguiente. Recuerdo mi última plática telefónica con Felipe Zamora, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la noche del 10 de noviembre de 2011. ¿Quiénes amenazan a mi hija? Es García Luna, dijo. Al día siguiente, el helicóptero en el que viajaba con Blake Mora se desplomó en el Estado de México. Punto. Dice Olga Warnat, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las decisiones que se tomaron y todas las acciones que sucedieron, el día de hoy se ven con otra lupa. Te quisiera preguntar al respecto, Carlos, porque tú mapeas justo la conversación. ¿Qué tanto está esto en la mira de la sociedad? ¿Qué tanto de lo que se está discutiendo tiene que ver con, sí el juicio, pero todo lo que significó para nosotras y para nosotros en este país? Qué importante lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo medir esta interacción? Mira, sobre el caso García Luna, yo lo voy a extraer, 1,600 tweets originales, los cuales a su vez ocasionaron más de 200,000 retweets. Estamos hablando de puros retweets sin contar los favoritos o me gusta, sin contar las respuestas entre tweets, etc. Entonces, esto para mí es sin duda un tema hiperviral. Esto es que es totalmente orgánico y que las personas están interesadas en debatir este tema. Incluso, por ahí hice una nube de palabras donde la palabra narco era el centro, ¿no? Y después Felipe Calderón. Entonces, los datos son muy claros. Las personas en redes están, digamos, debatiendo este tema, discutiéndolo, y no hay ninguna duda que el objetivo del debate es la culpabilidad o no de Felipe Calderón, ¿no? Que la mayoría de los tweets que yo estoy viendo dicen que, pues, él sabía. Él sabía porque era, pues, su secretario de Seguridad Pública. Y otros tweets incluso aseguran que no tan solo sabía, sino que ordenaban. Entonces, para todos aquellos que recordamos aún con mucha tristeza cómo se hundieron en la oscuridad bastantes ciudades del país durante estos años terribles del 2010, 2011, 2012, pues ahora que sale esto a la luz, vemos que era una estrategia planeada y dirigida desde el gobierno federal. Y esto es muy lamentable, es muy triste, y esto se tiene que llegar a las últimas consecuencias, ¿no? No solamente García Luna, no solamente Palomino, sino el presidente mismo de aquel entonces, Felipe Calderón, que fue, pues, el comandante. Él mismo se puso su casaca militar y él mismo, hay fotos en un casa que se creía como soldado, ¿no? Entonces, digo, todo este personaje que él creó alrededor de él, del comandante, después, magistralmente, el presidente López Obrador lo denomina el comandante Borolas, ¿no? Que también está dentro del análisis de la nube de palabras. Que las personas, al final, pues, saben. Y, bueno, faltaría entonces que la justicia, pues, precisamente haga justicia, ¿no? Ya sea en Estados Unidos o incluso aquí en México. Pues, qué interesante esto que nos dices. La palabra, entonces, más usada junto a esta discusión es narco y la persona, Felipe Calderón, y justo déjame te sumo otro tuit a la conversación del periodista Álvaro Delgado, del programa Los Periodistas, de Sin Embargo, que dice, cada que hay información que lo compromete política y criminalmente, Felipe Calderón huye a su escondrijo y enmudece. No ha tenido ni el arrojo de visitar en su celda a Geno García Luna, bueno, que le sabe tanto, ¿no? Pero fue justo algo que yo vi mucho en la conversación de las redes sociales, erra el silencio al respecto de Felipe Calderón. También vi un montón de periodistas recuperando entrevistas con Felipe Calderón, en las que tanto periodistas, como por ejemplo, vi por ahí el Leo Zuckerman, ¿no? Y Felipe Calderón, pues, defendían en una primera instancia a Geno García Luna cuando se le hizo pública esta primera acusación. y ahora hay silencio. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué en algunos momentos hay mucho ruido, hay muchas reacciones y en otras hay silencio? Yo estaba pensando, también es como, ahorita que nos comentaban de cómo se relaciona la palabra narco con Felipe Calderón, ¿no? Es esta, el narcorrelato hacia dónde lo quieres llevar. Estaba pensando en cómo han sido los últimos días. Calderón, si no me equivoco, sí tuiteó la columna de Riva Palacio, ¿no? Que prácticamente es una defensa hacia él y hacia García Luna, que al mismo tiempo intenta tirarle a López Obrador, ¿no? Entonces, es este relato de le están tirando, ¿no? O están atacando a los que se dedicaron durante los últimos, o durante 6, 12 años a atacar al narcotráfico que tanto daño le hizo a México mientras López Obrador defiende a los narcotraficantes y hace que el ejército quede mal o cómo lastiman al ejército, ¿no? Que era otra que había tuiteado hace unos días Vicente Fox. Entonces, es relacionar otra vez la dinámica del bueno y del malo y de, entonces, bueno, no podemos decir con quiénes se llevaban bien o con quiénes se llevaban mal, pero ellos sí los atacaban. Aquí están los datos. Teníamos un superpolicía y ahora tenemos un gobierno que se echa para atrás. Entonces, intentan hacer este relato. Yo creo que por eso también se están callando, ¿no? Quieren recuperar esa narrativa de la que tanto habla Osvaldo Zavala de la guerra contra el narcotráfico y de cómo ellos eran los hombres rudos. Que si hay una investigación que si está detenido, todo tiene que ver con que López Obrador esté relacionado con el narcotráfico, ¿no? Hacen ese cuento, pero tiene que ver con que ellos eran los buenos que estaban atacando al narco y por eso también había violencia. Y es una narrativa que se impulsó, Majo, particularmente previo a las elecciones que renovaron seis gubernaturas hace un par de semanas. Recordemos que justo una serie de personajes políticos, por ahí hubo entrevistas con La Bastida, con Madrazo, el propio Porfirio Muñoz Ledo, en las que justo decían esto que dice Serra, ¿no? La posibilidad de que hubiera alguna especie de nexo entre el actual presidente y el crimen organizado, ¿no? Hoy hay una columna importante, bueno, el lunes, con el que iniciamos esta semana, porque el programa se repite, de Salvador García Soto diciendo lo mismo en un momento en el que, como dices, pues esto está pasando en Nueva York, ¿no? ¿Te parece también parte de una guerra de narrativas o también es parte de que hay una dinámica muy difícil en nuestro país, ya de muchas décadas, lidiando con el narcotráfico? Yo creo que sí tiene que ver con una guerra de narrativas, una guerra de narrativas, y es que, pues, como ya comentábamos, ha sido su modus superandi durante las últimas dos, tres décadas, ¿no? Especialmente contra el movimiento que encabeza el presidente, ¿no? Pero lo que ellos, no sé si se den cuenta o no, o quienes los asesoren, pues nada más les están, robe y robe el dinero, y es que no se dan cuenta de que eso ya no funciona, ¿no? Ya no funciona como funcionaba a lo mejor hace 20 años, inventarse cualquier clase de barbaridad, disparate, y ponerlo en todos los medios, en los grandes medios de este país, para tratar de desprestigiar, ¿no? Y es que la gente ya no se compra esas narrativas tan fácilmente como antes, ¿no? Hoy tenemos, afortunadamente, pues, una democratización de los medios y de la información, y la información, pues, es cada vez más accesible a las manos de todas y todos, o de grandes mayorías, ¿no? Que antes no sucedía. Entonces, pues, creo que sí es un tema de narrativas y, pues, no es casualidad que se haya hecho rumbo a estas elecciones que sucedieron hace algunas semanas, ¿no? Que digo, al final del día no les sirvió de mucho, perdieron todo, Alito Moreno volvió a quedar como un pésimo presidente de partido, el PAN lo mismo, ¿no? Entonces, pues, creo que no les dio el resultado que ellos esperaban, pero creo que lo que, lejos del resultado de la elección, lo que hay que rescatar es que, pues, lo que utilizaban hace tiempo para, en su guerra sucia y en su guerra mediática, pues, hoy ya no les da, afortunadamente, los mismos resultados de antes, ¿no? Y creo que también es importante rescatar, pues, que cada vez más nosotros, como audiencias, nos estamos dando cuenta de que los medios tienen una responsabilidad enorme dentro de cualquier democracia, pero a ellos les toca asumirla, ¿no? Creo que sus reclamos son legítimos contra el Estado, creo que hay deudas pendientes todavía para ejercer el periodismo con libertad y lejos de la violencia a la que se enfrentan los y las periodistas todos los días, pero creo que también toca asumir un poco de su parte y también, pues, de los dueños de las empresas de información y de comunicación, su papel dentro de cualquier democracia. Nos quedan dos minutitos, Carlos, pero para cerrar quisiera preguntarte por esto que dice Majo. En tus análisis de interacción en las redes sociales, ¿qué tanto, digamos, permea lo que dicen estas grandes figuras de la comunicación? Porque sabemos que por años efectivamente fueron las únicas voces, porque eran las únicas voces en los medios y las únicas vías. Me dicen que hay 50 segunditos. ¿Qué tanto pesan sus opiniones todavía y qué tanto la conversación ya más bien va por otros medios o medios alternativos? Mira, para ser más puntuales en este caso, ¿no? El periodista estrella de todos ellos, Carlos Loret de Mola, pues, se ha comprobado que más de la mitad de sus seguidores, fans, son bots. Yo mismo mapeé la famosa etiqueta Todos Somos Loret. Encontré un caldero de bots impresionante y lo he estado mapeando durante diversos hashtags. En todos ellos hay bastantes anomalías, ¿no? Nadie podría, ningún investigador serio podría decir que eso es orgánico. Entonces, si eso hace la estrellita de toda esta, digamos, playa de periodistas, pues, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que la interacción que ellos podrían generar está siendo manipulada. Pues, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este primer bloque que dedicamos al hashtag García Luna y el siguiente. Es un cambio radical, pero también fue otro tema en tendencia que vale la pena analizar. Ya hablamos de seguridad y lo que sigue tiene que ver con derechos humanos y discriminación. Será el hashtag Lightyear por la nueva película esta que involucra a Toy Story. Entonces, si me permiten, vamos a una pausa y regresamos con este segundo hashtag. Volvemos. Mientras se puede quedar usted en arroba canal 14mx. El mundo no para y todo se renueva. Necesitamos mejorar el hábitat que sería, pues, ayudar a la reforestación. El cambio es la única constante. Yo no sabía que yo tenía dos hijos homosexuales. El mirar el sufrimiento de mi amiga, pues, me dio a entender que mis hijos podían haber pasado eso. Juntos encontramos nuevas causas. Hombre, le hemos quitado muchísimo al mar. Creo que es justo ahora conservar una parte del mar. Una mirada independiente, unidos por las audiencias. Un viaje del amor a la soledad y de la amistad a la traición. Vente, vámonos, vente conmigo. Ay, sí, tú ya. Así nomás, ¿y, mijo? Y nos llevábamos. ¿Por qué no querías eso? Mamá. Mira, Sochi, es tu bronca, pero yo nomás te digo que si te vuelvo a ver con ese cabrón te olvidas de nosotros. Te vas llevando a tu hijo a otro lado. Mira lo que me faltaría, ¿eh? ¡La tira! ¡No, Dios mío! Así te quería agarrar. ¿No sabías que te andábamos buscando, ¿eh, pendejito? ¿No sabías? Cinema 14 presenta De la Calle, Función Estelar, lunes, 22 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día, la información es clave. En esta ocasión hablaremos de viruela símica o viruela del mono. ¿Representa una amenaza? Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554-650224. Consulta directa en vivo. Martes, 13 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía, por sus opiniones y comentarios aquí en Polémica en redes, en la cuenta arroba canal 14mx particularmente. Y bueno, dejamos atrás en el bloque anterior el hashtag García Luna y otra tendencia que observamos con muchísimas interacciones fue la que tiene que ver con el estreno de la película de Boss Lightyear, este personaje de las películas de Toy Story que ahora tiene su propio filme, su propia historia y bueno, en esto se incluyó un beso entre dos personas del mismo sexo e increíble pero sigue haciendo muchísimo ruido en nuestra sociedad mexicana. Hay gente llamando abiertamente, además gente funcionaria pública en el colmo del absurdo diciendo que esto puede afectar a la niñez, ¿no? Entonces bueno, a mí me parece así de otro mundo que sigamos discutiendo algo que ya no tendría por qué ser una discusión pero bueno, sí me parece importante justo hablarlo porque había mucha gente diciendo, bueno, efectivamente le toca a papás y a mamás decidir, ¿no? se tiene que regular, las empresas tendrían que reaccionar a la opinión del público, entonces creo que vale la pena como poner cada una de las discusiones en su lugar. Y Ezra, quisiera empezar contigo, yo honestamente no he visto la película, únicamente vi la discusión que se generó paralela a ella, bueno, hemos visto, yo no sé tú, yo crecí con unas batallas terribles, un nivel de violencia en la pantalla que era verdaderamente escandalizante, unas escenas súper gráficas, incluso en películas, digamos, con un rank para niñas, niños y adolescentes y a nadie le hacía ruido que hubiera golpes así de explícitos, ¿no? Discriminación, estereotipación, a nadie le hacía ruido eso y ahora hay un beso que es una demostración de amor, ¿no? Y eso causa muchísimo ruido y hasta peticiones de censura en esta película. ¿Cuál es tu lectura para abrir este bloque? Bueno, mi lectura es que, no sé, las personas que están defendiendo la polémica de ambos temas, ¿no? De la anterior y este, solitas se destapan en su forma de ser reaccionarios y de defender lo indefendible. Porque es absurdo, ¿no? Hace unos dos, tres años, no sé si recuerdan, salió una telenovela que no sé cómo se llamaba, Mi Familia Quién Sabe Qué, pero que se hizo famosa porque salió un hashtag que era Aristemo, que juntaba los nombres de dos chicos, Aris Quién Sabe Qué y Memo o una cosa así, que era una telenovela en donde había una pareja de jóvenes homosexuales, y un día fue una gran tendencia porque ese día se confesaban su amor. Me acuerdo eso porque fue impresionante la tendencia que una telenovela para jóvenes estaba causando en ese momento, una telenovela de una televisora que lleva toda la vida haciendo telenovelas y no había conseguido un público juvenil en muchísimos años. A partir de eso, en la revista Tierra Adentro se publicó un artículo que recuperaba cómo habían sido revisados en el melodrama mexicano y en la telenovela mexicana a las parejas homosexuales de cualquier tipo y cómo siempre habían sido absolutos estereotipos, y cómo en este momento un productor que llevaba haciendo telenovelas toda la vida hacía por primera vez una telenovela que reflejaba las relaciones que existen en todo el espectro de las sexualidades sin ponerle estereotipos y se estaba convirtiendo en la mejor pareja de la televisión mexicana. Cuando encuentras ese tipo de cosas dices ¿por qué aquí chocan? ¿Qué es lo que está causando problemas? Y es que a lo mejor no estamos sabiendo leer la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, quienes estén en contra de esto es porque no sabes qué es lo que está pasando en la sociedad, cómo está cambiando y quieres seguir ocultándote de que algo no existe. Porque no se trata de tus hijos, se trata de ti. A mí me afecta, no respeto eso, entonces no quiero que exista en la televisión, no quiero que sea reflejado. Es que eso que dices de brutal, no quiero que exista gente distinta a mí. El problema de fondo es que ahí está el odio, ahí está la discriminación, por eso justo importa que se les excluya. Exactamente, y en el momento en el que una empresa como Pixar decide reflejarlo porque es el reflejo más real de nuestra sociedad, nada enraiza tanto a una película, a una creación de ficción, a una historia de ficción que su verosimilitud en un universo en donde no existe la diversidad sexual, pues obviamente te das cuenta que es irreal. Ahora lo incluyen porque es real, ¿no? Entonces, el que no lo estén aceptando también se debe a que no lo quieren entender y a que no lo quieren aceptar como que es algo que está allí. No, y además esto que dices me parece muy importante que no es un estereotipo, un estigma, digamos, nos está representando un acto de amor, no un acto de violencia, ¿no? Un acto de... que no le hace daño a nadie, pues. Y el problema... Perdón, me parece muy importante lo que dices, ¿no? Que en México todas las encuestas de discriminación que se hacen cada año muestran que la mayoría de las personas de la comunidad LGBTIQ+, han vivido algún tipo de discriminación y esto les afecta porque no pueden encontrar trabajo y esto afecta obviamente en su calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Porque no se sienten a gusto con sus familias en un espacio público, es decir, son situaciones que atraviesan todos sus días, entonces combatirlo desde los espacios donde creamos nuestras narrativas es muy importante y por eso me parece súper importante que lo discutamos hoy y quisiera hablar del papel de ciertas figuras en esta conversación Majo y a ti sé que te encanta hablar del pan entonces te voy a poner unos tuits de la diputada panista por el Distrito 13 de Miguel Hidalgo porque ha sido bueno, un gran personaje en la discusión. El primero dice todos los padres de familia con los que he platicado en estos días me han dicho que no llevarán a sus hijos a ver Lightyear por introducir propaganda de ideología de género. Si en verdad la película fracasa será una tremenda derrota para la izquierda radical. Hashtag con los niños no. Y en otro tuit le contesta a la periodista Ana Francisca Vega ¿y quién te está quitando derechos? Tú tienes el derecho de ver la película al igual que otros tienen el derecho a no verla. Se llama libertad y me parece particularmente importante discutir este porque muchas veces el discurso de odio se disfraza de libertad o así lo intenta la derecha siempre la gente antiderechos decir es mi libertad discriminar a los demás y justo el tema es que no es su libertad hacerlo. Y el tema de con los niños también me parece bien importante porque parece que desconocemos profundamente la ley en nuestro país y entonces a veces decimos pues son mis hijos no son mis hijas es mi propiedad y mi decisión y no las niñas y los niños tienen derecho a una educación libre de nuestros prejuicios y a vivir protegidas y protegidos bajo la ley que la ley justo está hecha para que no se discrimine a nadie y la gente viva sin violencia entonces como que la derecha siempre manipula o bueno muchos personajes de la derecha la conversación para hacernos creer que lo que está en peligro es la libertad y nada más falso Claro y es es muy particular lo que sucede con esta señora América Arangel que en mi cabeza todavía es increíble que sea representante popular pero bueno pasan cosas muy extrañas en las filas de ese partido Acción Nacional ¿no? Entonces es justo lo que tú dices pareciera que a veces a la menor provocación simpatizantes de América Arangel y en otras trincheras también ocurre pues lo primero que hacen es gritar cosas absurdas como mi derecho humano a discriminar a los demás ¿no? Y me parece impensable porque hemos pasado décadas y décadas y décadas de luchas de esta comunidad de que hayan conquistado muchos espacios de que hayan conquistado muchos derechos como para que ahora personas desde el poder vengan a replicar estos discursos arcaicos como este tema de la ideología de género que tanto miedo le tiene la diputada Arangel ¿no? y yo no sé por qué a estas personas no les escandaliza que haya pues como comentabas al principio violencia súper gráfica en muchos espacios televisivos ¿no? en Televisa en Canal 5 todos estos programas que muchos y muchas crecimos viendo y tenían escenas de verdad perturbantes y eso yo creo que sí tiene un efecto negativo en las y los niños ¿no? lo mismo sucede con los videojuegos tienen acceso los niños y las niñas a videojuegos como Grandefauto y estas cosas en las que puedes simular cometer crímenes como asaltos golpear personas y eso no les parece mal a los panistas entonces la verdad me parece absurdo todo esto otro espacio en el que también se replican cosas que no les escandalizan a estos señores y señoras son todos los estereotipos y la cosificación incluso de las mujeres que se replica en espacios como la publicidad exterior ¿no? que ellos desde su lugar como legisladores y legisladoras sí podrían entrarle pues a regular este tema y que por supuesto que tiene una influencia en quienes consumen esta publicidad que además es de forma involuntaria porque en ocasiones las encuentras en los edificios o en periférico ¿no? entonces eso sí tiene pues también un efecto negativo en todas y todos nosotros como sociedad y esas cosas que sí están a su alcance de poder entrarle a legislar no lo hacen ¿no? afortunadamente aquí en la Ciudad de México hace unas semanas se votó a favor la iniciativa de ley que mandó la jefa de gobierno respecto a este tema de publicidad exterior que también buscaba de alguna manera contrarrestar estas narrativas de violencia de género de estereotipos y todo esto que se reproducía en estos espacios ¿no? entonces a mí me parece muy loco como estas cosas no les escandalizan a estos señores y señoras de la derecha ultra radical pero un beso entre dos personas del mismo sexo sí ¿no? entonces pues de nuevo y también creo que ya me excedí un poco pero retomar algo que escribiste hace unos días en tus redes respecto a los niños y las niñas como sujetos de derechos por ellos mismos y no como una extensión de las madres y los padres ¿no? Muchas gracias Majo sí eso es importante porque ha habido otras discusiones como por ejemplo cuando en Nuevo León se intentó porque no tuvo mucho eco pero bueno hubo justo un legislador que intentó poner el pin parental y entonces que no se hablara de sexualidad porque él decía ¿no? que no y entonces si los papás deciden que no se puede hablar de cosas como ¿no? el cuerpo humano en las escuelas podría haber esta posibilidad y no funciona así o si un papá o una mamá decide que quiere educar a golpes a sus hijos tendría que valerse por supuesto que no son personas desde que nacen propias con sus propios derechos y justo tenemos que empezar a entenderles como eso como sujetos propios de derechos y no nuestra propiedad porque entonces creo que vamos a empezar a tratar muy distinto a la niñez y bueno ahí rapidísimo con lo que decías quiero sumar porque bueno memes aquí ya vimos miles pero quisiera que viéramos uno de Romina Rosales para reforzar esto que dices Majo pues es una escena dice gente heterosexual gente etere y está un perrito enojado con esta escena de voz de ayer que es el beso entre dos mujeres y el perrito todo tranquilo con imágenes como estas que vimos en la televisión mexicana en horas digamos familiares durante muchísimos años que son justo esta cosificación de la mujer que le hace Carlos a una sociedad ver siempre a las mujeres violentadas maltratadas semi encueradas y además como reforzando esta idea de que lo atractivo en una mujer es que sea tonta que sea sumisa ante hombres violentos que se ríen de ellas normalizar eso tiene un efecto pues terrible lo vemos como lo decíamos en la publicidad lo vemos en las películas lo vemos bueno en las noticias es algo que se está combatiendo fuertemente digamos tener perspectiva de género para combatir reforzar para combatir perdón que se revictimice a las mujeres que son víctimas de violencia en fin es una lucha que estamos tratando de dar pero lo que escandaliza es lo otro encontré este meme y bueno te sumo ahí otros como por ejemplo el del usuario Alejandro Villalobos de estos vi un montón como entrando al cine y está una persona como vestida normal saliendo del cine ya se acomodó la blusa así como no como si funcionara así pues pero bueno así de ridícula es esta conversación yo encontré memes tú que encontraste en el análisis particular de el hashtag light year mira precisamente este fue una interacción muy memética llena de estas estos memes pero fíjate que esa última ese último meme como decían ya lo han dicho desnuda no la todo esta el pensamiento conservador de derecha y que de decir que un micro beso porque no dura ni un segundo este los va a manipular pues sí porque ellos los han manipulado durante siglos milenios o sea esta parte de la sociedad que aún cree en el rigor de de la de la época medieval en el castigo en todo lo punitivo para que un niño pueda ser feliz pues digo ahí estamos viendo cómo son ellos realmente critican gobiernos progresistas los los tachan de autoritarios de dictadores ahí tenemos cuántas veces no han dicho que el presidente es un dictador que lo que ellos quieren es censurar lo que ellos quieren es manipular que tú no tengas acceso a contenidos no o sea contenidos que obviamente pues son privados porque tú pagas por verlo y si eso hacen con los contenidos imagínate toda la lucha que se ha se ha vuelto el por ejemplo el tema del libro gratuito en México ha sido digo Monterrey mismo ha sido este el centro de la derecha nacional ha sido la única ciudad donde se ha verificado una marcha antilibros gratuitos entonces eso 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 fue ya hace muchos años muchas décadas pero eso te habla de que eso sigue persistiendo estamos hablando de hace más de 70 años y sigue persistiendo lo dijiste hace rato muy bien lo del PIN parental Nuevo León digo toda esta capacidad de ellos de querer controlar de querer castigar la diversidad pues los desnuda y lo que sí es lamentable es que hay sectores de la sociedad que sin ser ideólogos completamente o estar de acuerdo completamente con ellos los siguen porque se les les parece bien digo lo hemos debatido esta normalización de la violencia teníamos ahí a un payaso periodista que presentaba ahí a a su huevican teníamos ahí a los a los panistas en un video festejando una 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 fiesta entonces te digo para ellos eso es normal por eso por ellos siempre me gusta cómo se define cómo se han definido como doble moral y por un lado se persinan y por otro lado este pues castigan no entonces esto esto indudablemente de ellos no me no me esperaría otra cosa lo que sí te digo es lamentable es que parte de la población digamos escondido en el en el discurso de protección a tus hijos les cree y les compra estas narrativas estamos en un mundo donde ya la es que eso es eso es lo perdón que te interrumpa pero ha progresado eso es lo feo que justo hay mucha gente que auténticamente solo quiere el bienestar de sus hijas e hijos y es manipulada por este tipo de discursos por eso es peligroso ¿no? es correcto ese discurso ese discurso que ellos sin saberlo yo creo porque muy inteligentes no son o sea ya lo hemos repetido son altamente manipulables si el día de mañana este su líder religioso le dice que se golpeen hasta sangrar lo van a hacer ¿sí? entonces pero cierta parte de la población cree en este discurso de protección ¿no? y como tú dices es válido pero hasta que cierto punto por eso la educación es del Estado ¿sí? no nos olvidemos nunca la rectoría de la educación en nuestro país es del Estado y fíjate cómo han crecido las escuelas privadas ya no digamos de un alto nivel ¿no? este negocio de privatizar la educación pues va de la mano porque ellos de alguna manera no quieren nada de lo que son las cuestiones progresistas de diversidad sexual etcétera ¿no? ellos quieren controlar el pensamiento de la niñez mexicana si tú te fijas las escuelas privadas que más han crecido son los colegios las primarias ya después se van a la pública a la autónoma de Nuevo León a la autónoma de México al TEC de no sé qué ¿sí? pero ya van formados ¿sí? con este pensamiento conservador este persinado entonces eso es lo peligroso yo creo oye ahí nada más digo de acuerdo contigo en todo Fede Ratas nada más ahí no vaya a ser yo no digo que sea válido al contrario creo que es el manual de la ultraderecha justo estos gobiernos históricamente cercanos al fascismo o fascistas lo que hacen es siempre salir a infundir miedo primero diciéndole a la gente que cualquier persona distinta es una amenaza para el bienestar de sus hijas e hijos de Trump a Hitler o sea la verdad sí es un manual de derecha por eso es importante desarticularlo porque el amor y los derechos pues no son una amenaza lo que es una amenaza es quien quiere restringirlo y ahí nada más yo siempre recuerdo algo que una vez le escuché a las chicas de Jire que me parece súper importante los derechos no son pastel no porque yo tenga entonces a ti ya no te tocó entre más derechos pues más derechos para todas y todos por más obvio que suene decirlo entonces ahí me parece muy importante esto que estás poniendo sobre la mesa porque efectivamente a veces no nos damos cuenta que pensamos las cosas que pensamos porque nos bombardean con eso si a mí me están diciendo en el noticiero y en la publicidad y mi líder de opinión de confianza que tengo 30 años escuchando que esto es peligroso para mi hija pues quizá lo crea y no se vale entonces también creo que es importante justo irlo desarticulando y lo del Estado también porque no es que el Estado tenga esta rectoría gratis es porque el Estado es el garante de nuestros derechos y a quien le podemos exigir rendición de cuentas por eso le toca la educación porque en el momento que falla le decimos oye tienes que responderme cosa que estas diputadas panistas no están haciendo bueno no conocen ni la ley pues aparentemente con estos comentarios por eso tan peligroso pero bueno para aterrizarlo otra vez a vos Daidir y a esta conversación justo hay creo yo un esfuerzo desde el poder suave como se conoce justo este tipo de contenidos ya hablamos ahora de libros de películas y demás por enseñarnos otras narrativas que quizá no conocíamos no que las niñas no tienen que ser princesas bueno princesas que están dormidas hasta que alguien las salva sino justo capaces de tener aventuras por sí solas que sus historias de vida no tengan que ver con encontrar a alguien con quien casarse sino con metas propias y demás y en ese mismo sentido creo que es muy importante que las películas particularmente infantiles nos enseñen que la vida está compuesta de personas que somos diferentes y eso no es una amenaza sino algo que nos enriquece y justo de rap por eso te quería preguntar porque tú eres además alguien que a mí me recomienda mucho literatura infantil es un excelente amigo se lo recomiendo mucho pero justo el tema de que sean contenidos enfocados a la infancia me parece específicamente importante sí es es muy importante sobre todo no sé por el no sé si la pregunta era por cuáles podrían ser buenas opciones o seguir criticando pero 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 justo por ese lado yo pensaba de cuidarlos y defenderlos de qué en ese discurso de cuidar a los niños cuidarlos de qué cuidarlos de que sepan que pueden ser distintos y es otra vez esa lógica peligrosa de qué horror que a lo mejor en mi familia vaya a ver alguien así porque yo creo que así lo piensan también este tipo de personas y perdón si me desvío un segundo no está bien pero justo me dice producción que tenemos cinco minutos entonces te agradecería que te tardes como uno y medio para darle uno y medio a majito y uno y medio a Carlos también para cerrar rapidísimo el tuit de de Ileana Rodríguez la reclu ¿no? ah sí que le responde a esta mujer América Rangel que yo acabo de descubrir que dice en el salón de mi hijo hay niños que hablan con términos homofóbicos que lastiman a mi familia pon tú que yo me voy a ir al infierno pero ¿por qué mi hijo tiene que vivir un infierno en vida? mientras exista más representación habrá menos discriminación para las familias como la mía que los contenidos infantiles sepan reflejar la vida en la que vivimos es fundamental yo crecí en una familia en donde aprovechando el día del padre el padre era ausente y esa lógica te creaba cierta discriminación y cierto bullying en esta vida en donde hay más parejas homoparentales con más niños y hay más familias así hay familias diversas el que no estemos dispuestos a que los niños tengan este contenido es seguir provocando el bullying y es seguir provocando que los niños no puedan crecer libres creyendo o sabiendo que pueden ser como se sienten que son ¿no? entonces no es un ataque solamente contra la libertad de expresión y contra quienes son así sino a que cada quien descubra su identidad qué bonito y qué mejor regalo para nuestras hijas e hijos que vivan en un país donde nadie les va a hacer daño ¿no? y esto se logra justo con evitando la discriminación y más derechos para todas y todos Majo Soberanis ¿con qué cierras? un minuto y medio por favor pues yo diría que a estas América Rangel a la tía panista y demás habría que decirles que estas películas y estas expresiones de diversidad no son una amenaza y lo que sí deberíamos estar haciendo nosotras y nosotros es enseñar a los niños la tolerancia enseñar que existe la diversidad enseñar que está bien digo yo no soy mamá no tengo hijos pero sí puedo hablar desde la experiencia de crianza que tuve de mis papás que toda la vida lejos de satanizar estas expresiones pues sí me enseñaron que la diversidad de ahí está y que hay que no solamente tolerarla sino normalizarla y respetarla y que no hay nada extraño ni no representa ninguna amenaza que exista ¿no? al contrario y pues todo esto desde mucho amor a las niñas y los niños porque al final pues ellos van a ser aunque suene muy cliché quienes pues sean los responsables de tomar muchas decisiones el día de mañana y tengamos niñas y niños felices pues mejor va a ser y mejor pintará el panorama futuro Muchas gracias María José ¿y con qué cierras Carlos Augusto Jiménez? Creo que otra vez tenemos ¿Claro dos? Sí, sí, sí me escuchan ahí Sí, es que había un segundito de delay pero ya, ya Ah, ok ¿qué temas que parecen que no están conectados pero sí lo están? Por un lado tenemos aquellos defensores de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón esta falsa guerra que ahora ya sabemos y por el lado de de Bosley Gier por la derecha persinada ¿no? Es decir por un lado piden sangre piden guerra piden es más estaban pidiendo que México enviara armas a Ucrania y este y por otro lado se indignan por un microbeso entonces podría ser entre dos mujeres podría ser entre dos hombres o sea fue realmente minúsculo ¿no? pero para los grupos de diversidad es un triunfo pero así la derecha ¿no? Por eso te digo no me asombra nada lo que sí me asombra y que sí se debe combatir es precisamente con estos programas abrir el debate ¿no? Como bien dijo es el que está bien o que está mal ¿no? O sea que está mal que tú creas que los niños son de tu propiedad eso está mal ¿sí? Y lo que está bien es la rectoría de la educación por el Estado porque eso es un conjunto social es un contrato social Ezra, María José y Carlos muchísimas gracias que andamos corriendo ya de salida pero les comparto los resultados de nuestra encuesta que coinciden bastante con ustedes ¿crees que cuando la investigación lo permita deberían hacerse públicos los nombres de los periodistas que presuntamente fueron sobornados por García Luna? El 97% de la gente dijo que sí el 1% que no el 2% que no lo sé y de plano nadie presentó otras opciones gracias a nuestras expertas y expertos gracias sobre todo a nuestra audiencia y a quienes hacen posible polémica en redes y hasta la próxima nos vemos en el próximo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!